Buenas noches, quemeras, quemeros, acá estamos como todos los miércoles en los huracanes del mundo como venimos haciéndolo ya, este va a ser el programa número 56 de los huracanes y bueno, muy contentos, muy contentos de que la gente nos acompañe, de que estén ahí vamos a bajar el volumen para que no haya esto de tener los sonidos y hay algo que me enviaron que la verdad que lo quiero compartir con ustedes y quiero que esté en este programa porque en realidad tiene mucho que ver con este huracán esto empieza así, en Santiago del Estero, a unos kilómetros del pueblo de Salabino se encuentra el paraje Los Cerrillos, allí en la espesura del monte emerge altiva la sede en construcción del club huracán Salabina tierra que reclama que ahí nació la chacarera y en su naturaleza el viento los colores se manifiestan con ruda intensidad entre humos de bracero se escuchan la risa de los changos y las chicas rompiendo la monotonía del monte algún gol desparramará gritos que el viento lejos, muy lejos, casi como un bombo leguero el esfuerzo se ve, se vive, la solidaridad y lo comunitario el club es una cobija y una herramienta más para empujar las decisiones necesarias para que los que sueñan e imaginan hoy, no mañana, hoy pueda ser posible estas palabras son de Livio Barrio Nuevo, alguien que trabaja mucho junto a su grupo de hermano a hermano mucha gente, digamos, sumada, mucha gente por la calidez, por ahí no es tanta pero sí somos, somos, porque soy parte de todo eso también somos muchos los que nos gusta ayudar y acompañar algunos lo hace presencial y otros por ahí en el grupo o de distintas maneras muy agradecidos a aquellos que se van conectando, a aquellos que están acompañando y a este huracán que vamos a ir sacando ahora Julio Pesola, ¿cómo andás? un abrazo grande como hacemos toda la semana vamos a agarrar y vamos a poner los cumpleaños de esta semana Club Huracán Andina Morco, Lima, Perú, fundada el 15 de septiembre de 1951 este es uno de los huracanes y acá tenemos a Club Social y Deportivo Huracán de los Cerrillos que cumplió años el 9 de septiembre del 2018 esto es algo que también vamos a hablar vamos a conectarnos justamente con ellos Club Social y Deportivo Huracán de Brea Pozo Santiago del Estero, Argentina fundada el 14 de septiembre del 2013 así como dijimos del 9 de septiembre del 2018 estamos hablando de cuatro anitos que es este huracán que hoy vamos a tener que vamos a ir conociendo un huracán joven pero también tenemos que tener en cuenta otras cosas más importantes que son todo el trabajo que se vienen haciendo hola Mariana Estable, ¿cómo estás? buenas noches que se viene haciendo en esta provincia pues esta provincia tiene este tema de la gran cantidad de quemeros aquellos que, quemeras y quemeros, ¿no? quemeritos, quemere y quemeros bueno, ahí ya no quiero meter la pata bueno, de gente que se ha sumado y siga acompañando de ese lugar gente, en esta provincia hay cuatro huracanes y ahora los voy a pasar a nombrar Huracán Frías que es el primer huracán que se formó en el lugar tenemos Huracán del Monte Huracán de Brea Pozos que recién nombramos que fue uno de los que cumplió años y Huracán Salabino que ya tiene que esto lo vamos también a hablar no voy a dar este dato hasta que agarren ellos y se conecten lo vamos a dejar ahí vamos a esperar un poquito y ahora vamos a ver si la tenemos a Ruth que no está así que vamos a ver si nos manda algún mensajito nos dice si está conectada porque hasta ahora no la estoy viendo yo mientras tanto sigo dejándolos a ver si ellos se van a ir conectando ante todo esto tenemos que decir que algunas personas gente amiga digamos que bueno tiene sus negocios sus cosas este vamos a darle un poquito de promoción espero que ustedes nos acompañen con esto también y lo llamen y bueno si están interesados no obviamente por ejemplo tenemos una casita en la casa en la costa costa azul que desde el 13 de octubre hasta fines de noviembre todavía falta alquilar así que a alguno que le interese hay unos días creo que de fines largos si lo quieren tener ahí el 15 al 15 67 37 0440 Luisina uñas esculpidas press por la zona de Lanús a quien les interese 15 38 87 68 00 la cuchita de Herli todo lo que necesites en el tema de alimento y vestimenta de animales búscalo en Instagram en si en Instagram la cuchita de Herli Diego masajes Parque Patricios va a domicilio al 15 59 44 17 59 que tal José María como estas un abrazo grande Micaela peinados cortes colores en la zona de San Miguel también lo tenes ahí buscala por Instagram mica guión bajo mails 99 cualquier cosita la buscas ahí Mariel está vendiendo zapatillas económicas muy lindas muy cómodas al 11 23 98 24 52 se comunican con ellos hemos hecho ahí nuestro nuestro trabajo con esta gente que está haciendo su emprendimiento mucha gente joven así que está bueno para apoyarlo gente bueno vamos a lo nuestro que estos son los huracanes a ver si tenemos no Carlos Vizuelda no 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 así que vamos a hacer lo que hacemos siempre cuando pasan estas cosas que es llamar vamos a llamar a ver si hay algún hola Juan Calganza un abrazo grande estamos llamando justamente a una de las protagonistas que es la presidenta presidente o presidenta como le gusta más Ruth a ver Ruth Noelia Ruth Noelia Bravo acá lo tenemos Ruth ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Ruth? mira yo no me estoy pudiendo conectar no sé si estás vos puedo verlo pero no sé cómo hace para conectar medio para entrar digamos yo así lo te veo perfectamente sí hace una cosa para ver si vos me estás viendo podés poner algo así como algún comentario en el lugar viste así como los otros a ver entonces yo quiero ver tu tu facebook gracias amigo Eduardo Carbone tengo que agradecer al grupo de trabajo de Globo de Primera que hoy está cumpliendo años me pregunto a la doctora cuántos años está cumpliendo Globo de Primera pero bueno Globo de Primera está cumpliendo años así que un saludo grande a Eduardo Carbone que siempre está presente en la logística como Mariana Estable a la doctora Alejandra Rodríguez Dupuy y estamos trabajando firmemente con todo esto para seguir haciendo el tema de los huracanes vamos a esperar un poquito más y también agradecer a Gabriel García Marzola que hoy lamentablemente no iba a poder estar porque se toma unos días de descanso bien merecidos los tiene porque bueno fue un año difícil me ha cortado esta chica así que ahora vamos a volver a llamarla vamos a esperar un poquito a ver si ahí está vamos a a ver qué pasa tenganos un poquito de paciencia gente ustedes saben que puede que la conexión es difícil y más cuando es puede ser en un país también difícil y acá en la provincia de Centro Oeste no se cortó Ruth ahí no llego a ver ningún mensajito no sé si estás adentro de la página de Globo tranquila tranquila hace una cosa mandó un mensaje como diciendo hola acá estoy una cosa así este como ver si yo puedo ver tu a ver porque yo tengo gente que está para conectarse pero no estás no te veo no te veo a ti si no bueno como dijimos arrancaremos de esta manera de forma telefónica vamos a esperar un minutito justamente estábamos comentando que son cuatro de los huracanes que están allá ahí se cortó de nuevo bueno capaz que porque está maniobrando justamente con su celular vamos a ver si lo puede intentar sabemos que lo que más buscamos nosotros es tratar de que salga justamente en el vivo más que de forma telefónica vamos a dejarlo un poquito más seguramente ahora lo va a intentar vamos a darle este tiempito gente esperen un minuto ya saben cómo es esto vamos a esperar a ver si si sale mientras tanto vamos a decir que son cuatro los huracanes que hay ahí en la zona de Santiago del Estero y estos huracanes con muchos esfuerzos y ayuda también que se están dando desde acá desde Buenos Aires pero con todo el empeño el trabajo imagínense son lugares digamos bastante áridos difíciles para llegar muchos de ellos donde uno de los comentarios por ahí como me hacía alivio hoy que era si te olvidaste de comprar qué sé yo algo hay supermercado cerca no tenés así que tenés que medio que olvidarte ya de todo eso o ir equipado por lo difícil que es el lugar donde se está ¿no? y esto es lo lindo también la construcción desde el lugar social de todo lo que se quiere hacer en estos lugares esto es algo que también queremos preguntarle a Ruth por eso estamos esperando le estamos dando este tiempo ¿no? para que ellas nos puedas comentar ojalá la podamos ver a ella y a Hugo también Hugo Bravo que es un jugador de de fútbol justamente de ahí del club de Cerrillo así que bueno vamos a esperar unos segunditos más denos este tiempo no se vayan acompáñennos les prometemos que va a ser muy interesante porque algo ya más o menos yo estuve viendo y es justamente esta construcción ¿no? que todavía como dijimos recién es un club que se está armando acuérdense que tienen cuatro años pero en estos cuatro años han logrado armar su sede social o intentar ya ir armándola armar lo que es la parte futbolística donde van a jugar y queremos saber también si solamente es de hombre o de chicas también a ver si ya también tienen su lugar como hacemos las preguntas siempre ustedes ya saben todo esto así que denos un segundito yo ahora voy a volver a intentarlo acá está acá está Ruth Hugo ¿sabes a quién tengo acá? a Hugo Bravo tengo a Hugo Ruth me parece que va a poder salir si baja un poquito la señal siempre disculpen disculpennos pero ustedes saben que es por el tema de conexión no se ha rechazado lo hemos visto a Hugo y lo tenemos ahora de nuevo así que vamos a volver a intentarlo con Hugo ojalá podamos a vos Ruth la verdad que no no te veo ahí gracias ahí que estoy quiero poner para que veas que sí no sin respuesta a ver vamos de nuevo a ver lo intento más a ver ahora a ver qué pasa porque vamos intentando sabemos que es difícil a ver a ver conectando conectando y sí y sí se dio se dio la posibilidad y acá estamos ya estamos conectados esperemos que bueno que se vaya hablando viste que a veces por eso decía es importante esto de ver cómo nos vamos conectando porque a veces pasan estas cosas bueno muy contento estamos hablando ¿saben con quién? con la presidenta bueno eso de ahí lo vamos a hablar también Ruth Noelia Bravo y con Hugo Bravo ¿cómo estás Noelia? a ver tenemos una imagen compilada pero escuchar se escucha no sé si ustedes me pueden escuchar a ver a ver a ver uff qué lástima a ver no me parece que estamos con algunos problemas de conexión ahí qué lástima pero tenemos ahí conectados pero a ver a ver a ver se desconectó vamos a intentarlo gente ustedes saben lo que es esta lucha y más cuando hablamos de lo que decíamos recién ¿no? del lugar donde estamos llamando es un lugar muy alejado y seguramente el internet es bastante complicado nosotros queremos y vamos a seguir intentando de ver si podemos sacar a esta gente y lo podemos tener de forma presencial lo vamos a hacer sino telefónicamente pero la idea es tratar de sacarlos de esta manera que lo hacemos siempre por eso nuestra insistencia por eso estamos intentándolo y lo vamos a seguir intentando porque queremos ver ¿no? con ellos que vienen trabajando tan duramente y tan difícilmente y bueno seguramente ellos nos van a dar esa explicación vamos a ver qué pasa agregando agregando esperemos que se ve yo Ruz sigo intentando por el lado del huevo porque hasta ahora fue la conexión vamos a ver qué pasa recién salía el sonido no sé si me estarás escuchando pero salía el sonido aunque la imagen se vea congelado ahí vamos bien a ver a ver ahora la segunda será la vencida ¿me escuchan ahí chicos? ¿me escuchan ahí chicos? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? dejemos quieta el celular a ver si no no hay ningún problema ahí está ahora está mal perfecto ahí poca señal poca señal me imagino por eso como recién te decía que dejemos quieto el celu para que podamos que no haya ningún problema viste que a veces cuando queda todo quietito por ahí tenemos esa suerte ¿se escucha ahí? parece que otra vez tuvimos este problemita de conexión ahí está ahora sí de nuevo ahora sí poca señal Miguel sí no me imagino me imagino bueno Ruth muchos huracanes ahí en Santiago del Estero ¿no? sí sí estamos aquí uno nosotros estamos de como te como te escuchaba que decías son muy jóvenes tiene entre entre hay poca señal aguantame un ratito Miguel bueno bueno yo te aguanto porque claro estoy tratando a ver ahí ahí va ahí va fíjate si no si no sale con el mío con Ruth no te salta se escucha perfecto no me ves ahí Ruth no me escuchás sí sí te escucho te escucho ahora sí perfecto sigamos ahí porque se escucha y se ve perfecto así que si llega a haber algún problema yo te aviso pero se escucha re bien es verdad tienen cuatro años son re jovencitos como club ¿no? cuatro años sí cuatro años sí somos muy jovencitos bueno en realidad ya hubiésemos crecido más pero por el tema de la pandemia se ha trabado muchísimas cosas así que ahí lo tenemos de de gran ayuda al Lío Valle Nuevo así que pronto lo tendremos de visita nuevamente ¿escuchaste ahí los párrafos que nos dio para que podamos decir con respecto al lugar muy lindo por ejemplo digamos cómo nos contaba del silencio de tan alejado el lugar de aparte como que nos hizo viajar un poquito ¿no? y entender de qué se trata el lugar ¿quieren contarnos un poco ustedes quieren contarnos un poco de qué se trata y después le vamos dando la pelota también a Hugo para que él le hable pero mientras Ruth contanos un poquito de qué se trata Huracán de los Cerrillos ¿dónde está ubicado? y el esfuerzo que tiene en este lugar te escucho muy despacito Miguel este bueno Huracán de Sarabina está ubicado unos 200 kilómetros de la ciudad capital de Santiago Santiago del Estero estamos muy en el monte nuestro lugar es muy salitroso así que es un poco jodido pero jamás nos desvalorizamos así que estamos para adelante con muchos sueños por cumplir anhelos los chicos están con muchas ganas de cumplir sus sueños de tener su propia sede con todas las instalaciones así que estamos ahí en la lucha como te decía anteriormente tenemos un gran apoyo de parte del señor Lidio perfecto ahí lo estamos viendo también a Hugo ¿no? al lado tuyo Ruth vamos a saludarlo un poquito vamos a hablar con él hola Hugo ¿cómo estás? Hugo bravo jugador de Huracán si si te voy a contar te voy a confesar algo hace un ratito la llamé a Ruth ¿no? y le digo vamos a salir de de crucelo o buscamos uno más cualquier cosa por el tema de Facebook ¿no? que a veces me dice seguramente porque no creo que podamos salir de él así que mirá esto fue así como diciendo a la final salimos con el de Hugo Ruth me mandé al frente te mandé al frente un poquito Ruth ¿cómo estás Hugo? ¿todo bien? todo bien ¿y ustedes? bien 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 contanos un poquito qué edad tenés y sos jugador también del club en dónde en qué parte jugás bueno de la cancha ¿no? sí tengo 24 años y somos seis medio campistas medio campo sí ¿y hace cuánto que estás jugando? ¿cómo llevaron el tema de la pandemia? ¿cómo lo vienen manejando? y ahí lo llevamos más o menos con la pandemia no podemos hacer nada y todo claro sí ¿y el tema de ya les tocó la vacuna a ustedes? muy jovencitos ¿ya les tocó? ¿ya tuvieron una dosis y todo? sí una sola las primeras dosis y no más bien bien ¿qué les tocó? el sinopama ¿el sinopama? sí bien 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 sí yo también ya me di la segunda hace unos días de la sinopar así que bueno buenísimo bueno y ahora ¿cómo hace poquitos años Ruth me contabas de que el club tiene muy pocos años o sea tiene cuatro años pero que él por lo que digamos estuve hablando ahí con un poquito con el libio nos dijo que justamente que tiene un gran apoyo y acompaña siempre él pero que también hay una gran construcción ¿no? se está haciendo lo que es la sede hay una parte futbolística deportiva ¿querés contarnos un poco de eso? sí sí bueno en realidad son hace cuatro años que yo había ingresado con los chicos para trabajar juntos porque veía sus anhelos entonces tengo en ese momento tengo la posibilidad de conocerlo al señor libio a través de un compañero de un amigo y y bueno él me cuenta las cosas que él está haciendo ayudando bueno me interesó mucho entonces se les comento a los chicos se han puesto muy contentos de inmediato se este digamos han aceptado en querer este crecer como 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 club obviamente y bueno en seis meses se ha construido la sede se ha construido su mástil de bandera las canchas con todo su 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 arco obviamente porque anteriormente estaba de palo estaba hecho todo de palo este estaba todo digamos monte bueno todo se ha desmontado y entonces este en casi seis meses se ha hecho todo eso ese trabajo y ahora muy pronto si Dios quiere si todo sale bien este estamos gestionando para dos canchitas de boiler y si sale todo ok así que pronto lo tendremos lo estaremos inaugurando bien o sea que pero eso es muy convencita ¿no? ¿qué edad tenés? 26 26 muy convencita como presidente del club ¿cómo fue que decidiste esto de llevar adelante tan tan difícil tarea ¿no? como presidenta del club es muy difícil sí es muy difícil encabezar un club un club más de que digamos es mixto un club mixto pero más tengo relaciones con los chicos con los varones la verdad que es muy difícil encabezar una mujer a un grupo de varones es medio complicado ¿viste? obviamente tengo mucho el apoyo de ellos siempre están cuando se los necesita cuando hay cosas para hacer cuando tenemos la visita del señor Livio están muy atentos así que pero sí es muy difícil muy complicado tienes la conciencia ahí medio siempre en angustias en qué van a pensar los demás si por ahí no me salen bien las cosas no es mucho 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 peso por decirte así es más ahora queríamos mi intención era conseguir una ONG pero tenemos una pequeña trabita que si Dios quiere por el tema de la pandemia cuando se va normalizando lo vamos a a empezar a tramitar y ese es otro tema la verdad que al tener una ONG se va a mantener una comisión mucho más grande y entonces también es más difícil todavía encabezar otra comisión aparte que con los chicos ahora que admirable porque hablamos de 26 años llevando adelante un club y contanos por qué también está este emprendimiento esta necesidad porque aparte hablando con Lidio Lidio nos decía justamente las garras y las ganas que le ponés a todo esto no es que decís que yo era presidente y te quedás con los laureles no te quedés a trabajar y le das para adelante ¿qué fue lo que te impulsó para que esto sea así? en realidad antes de que yo comenzara a encabezar este grupo más antes y hoy había estado ayudando en forma de decir a otra gente este pero sí bueno yo les invito a los chicos que tenían ese anhelo de crecer como club de ese sueño porque hay muchos clubes aquí alrededores y eran los únicos ellos que no podían construir una sede no podían tener sus propias instalaciones y bueno eso es lo que me ha llegado a acercarme a ellos y poder trabajar conjuntamente mirá que bien buenísimo vos sabés que ahí le pasamos un poquito la pelota a Hugo de ponerse Ruth porque ahí José María un abrazo grande José como lo dijimos recién te pregunta si sos un medio campista de los buenos o más o menos y medio medio ahora medio medio en el medio está bien buenísimo ahora contanos un poco una vez que pasa esto de la pandemia te estás preparando como futbolista estás ya estás haciendo entrenamientos con algunos de los compañeros todavía están trabajando cada uno en su lugar sentado ¿cómo vienes? cada uno en su casa todavía todavía no empezamos a ir listos sin juntarse nada todavía y estamos en nuestra casa nomás así entrenamos platicamos perfecto y así cuando viene el tema de las ayudas sociales ¿no? ¿cómo acompañan esto a la presidenta del club o digamos con todos los trabajos que hay que hacer con respecto a armar las canchas limpiar los lugares tiene gusto o todavía es de tierra en la cancha y ahí todos nos reunimos juntos y ella cuando nos dice y ahí nos juntamos todos para ayudar a ella todo lo que ella pueda y nos organizamos entre todos ¿sí? sí ahora ¿ahí me escuchás Ruth? sí 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 te escucho te hago una pregunta con respecto a este trabajo social ¿no? que vienen haciendo vos decís justamente ellos no lo podían hacer necesitaban a alguien que encabece vos sabrás y dijiste yo tomo la apuesta y vamos para adelante ¿cómo ves el tema de digamos de tener dinero para hacerlo y salir adelante ¿cómo te las vas arreglando? siempre siendo beneficio Miguel beneficio constantemente beneficio ya sea empanada o locro ese tipo de cosas o alguna rifa o algún bingo siempre estamos en acción en actividad para poder digamos para no estar secos una forma de decir para siempre tener ingresos por cualquier cosa por cualquier necesidad o por cualquier urgencia este aparte de ser un grupo nosotros también somos un grupo solidario siempre estamos ayudando a aquella gente digamos que tiene alguna necesidad y siempre estamos para ayudar a esa gente no es que nosotros nos hacemos trabajamos y nos favorecemos nosotros sino que también trabajamos para la otra gente que necesita a eso llamaría también como grupo solidario que somos claro por eso es club social y deportivo justamente hablando de todo esto hay mucha necesidad cómo está el tema está muy difícil sí 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 la verdad que sí hay muchas necesidades si pudiéramos recorrer veríamos más pero sí hay mucha necesidad digamos en el sentido de no hay luz eléctrica todos estamos a foquitos a mecheros o o por la pantalla solar así que en tiempo de verano la verdad que hay muchos insectos que en ese sentido también tenemos que tener muchísimo cuidado y en el tiempo de verano de invierno ya son los mosquitos la verdad que inunda los mosquitos en invierno acá los mosquitos desaparecen pero ¿qué temperatura por ejemplo hay en la invierno ahí en Santiago en el estudo en invierno puede ser que esté unos 30 grados como máximo en verano uff una vez llegó a 55 55 llegó una vez no que una vez varias veces muchísimas veces de verdad acá 30 grados se entiende digamos que tenemos mosquitos por ahí el frío de acá es 5 4 6 8 grados y cuando dijiste que los mosquitos están en invierno dije ¿qué pasó? me pareció rarísimo claro es porque 35 30 grados la temperatura ideal para los mosquitos ¿no? aquí en el campo digamos lo que en tiempos de verano se sufre más por el tema de las gentes mayores siempre se sufre más en tiempos de verano así que ahora imagínate ahora está haciendo mucha calor que nos espera para diciembre me imagino me imagino que ya empieza a subir la temperatura y mucha gente también complicada y te veo muy enfocada en gente mayor ¿están trabajando sobre esto? ¿están pensando en hacer algo? sí sí en la gente mayor sí en el tema de los medicamentos como te decía tenemos un gran apoyo de Livio que de donde sea saca y nos da o me manda sí en tema de medicamentos más que nada así que estamos también enfocados en todo ese sentido porque esto también quiero que mucha gente lo sepa por ahí digamos desde el grupo desde Livio Barranuevo se trabaja como poder ayudarnos entre nosotros para también enviar cosas a estos clubes ¿no? estos cuatro clubes que obviamente está incluido el club de Salabino justamente y bueno nos juntamos para hacer ayuda así que aquellos que nos quieran dar una mano también y nos quieran acompañar lo único que te hace es comunicarse con nosotros y nosotros le vamos a dar un chatbot donde ustedes puedan acompañarnos entender que hay mucha gente que está poniendo mucha garra y muchas ganas como acá lo está haciendo Ruth y Hugo también ¿no? y si nos contamos un poquito con respecto a esto de lo que está pasando en Santiago del Estero me hablás ahora de que bueno sacamos los mosquitos y los mosquitos con sus enfermedades y vienen otros tipos de enfermedades o sea el calor la gente mayor para los chicos también desinatación no nos olvidamos que lugares por ejemplo como hacías bus no tienen luz se manejan de otra manera para iluminarse ¿cuáles son los problemas que tienen diariamente? bueno diariamente el tema del el traslado por ejemplo se las compra ese es un medio digamos que se necesita prácticamente todos los días hay gente digamos que no tienen cómo conservar la carne por decir todas las verduras entonces todos los días se tienen que ir al pueblo a comprar así que ese es uno de los de los temas importantes que tenemos a diario ¿y a cuántos kilómetros hay en el pueblo? 8 entre 8 y 9 kilómetros todos los días 8 o 9 kilómetros para poder encontrar los alimentos y poder consumir todo sí para aquella gente que no tienen donde conservarla sí y hay gente que sí tiene su heladera o su freezer a gas así que al tener eso de mucha bendición o suerte como uno lo puede llamar claro que digamos pueden mantener sus alimentos o pueden tener sus reservas y el tema del agua también el agua contanos un poquito de eso el tema del agua también bueno como te decía para gente mayores o niños digamos más en verano que no se puede conservar mucho el agua digamos a veces se lo consume tibio por decirte y esa es una cosa muy fea consumirlo así tibio uno se necesita refrescar y en tiempo de verano se bañen cada rato al día así que unos 5 a 10 veces por decirte se bañen al día para refrescarnos porque no hay otra manera y tema de alimentación que difícil que difícil que debe ser algunas cosas como para poder afrontarlo y lo que tengo entendido es que dentro del club hay como 200 tipos puede ser como dentro del club puede ser que haya una cantidad de 200 chicos aproximadamente sí 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 entre todas las familias sí contando la familia de los jugadores sí sí aproximadamente y digamos encabezaste esto de manejar un club que ya estamos hablando de 200 personas que están incluidas dentro del club y sí podríamos hablar en el futuro también sí como te decía son los allegados los familiares de los jugadores los más cercanos sí aproximadamente sí más o menos sí más o menos pero también puede ser que sea más o puede ser que sea menos la verdad que no hubiera tenido mucho en cuenta en ese sentido de los allegados de los jugadores de los familiares ahora ¿qué tipo de ayuda aparte digamos de las cosas que están necesitando ustedes digamos por medicamentos ¿qué otros qué otro tipo de ayudas es la que necesitan ustedes? Tema de escolaridades pero siempre siempre que tenemos ahí alivio así que tema de escolaridad también nos da una gran mano siempre cada vez que viene y el tema de alimentos medicadería puede ser que se esté necesitando así que sí la verdad que no te escuché bien la pregunta pero más o menos lo que ustedes están necesitando es medicamentos digamos cosas escolares para los chicos alimentos no perecederos ¿por qué aclaró todo esto? porque exactamente elivio va a viajar ahora y no estuve para allá entonces seguramente elivio cuando va para allá lo va con las manos vacías más seguramente obviamente ya ha llevado han viajado con alimentos con mercaderías con medicina y todo esto bueno por ahí hay gente que nos está viendo que nos está escuchando y tenga ganas de colaborar de ayudar solamente con muy poco se puede hacer muchísimo muchísimo hay mucha gente que lo están necesitando y porque Huracán a veces mostramos algunos clubes que por ahí es específico de deportivo pero también nos deja digamos este club que es deportivo también es cultural y es social y aparte digamos sobre todo las necesidades que hay y esto es lo que nos comenta Ruth justamente con respecto a todo lo que está pasando allá en Santiago del Estero y hablamos de las temperaturas hablamos del agua hablamos de de las necesidades de tomar algo fresquito y no tenerlo porque justamente por ahí hay alguna gente con muchas necesidades y bueno todas estas cosas que van construyendo en muy poquito tiempo ¿Ustedes cuáles son las expectativas que tienen con respecto al club y ¿qué es lo que se podría ¿qué es lo que cree un club que se pueda llegar a lograr? ¿Piensan de ver una heladera? ¿Piensan de ver una manera digamos de que el club pueda ser digamos el lugar que les dé la posibilidad a la gente ahí a los socios o a la gente que está dentro del club la posibilidad de que tengan los elementos como pueden estar frescos o los alimentos o los medicamentos? la pregunta es si hay esa posibilidad de tener en nuestras instalaciones tal cual así es sí seguramente que sí 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 obviamente seguro estoy seguro que sí ¿cómo? eso es lo que estás queriendo lograr digamos tomando adelante al club es una de las cosas que estamos queriendo lograr sí sí siempre con el apoyo de Libio ¿y otras cuáles serían? ¿cómo? ¿y otras cosas? me decís una de las cosas ¿y otras cosas cuáles serían? bueno otra cosa bueno el gran sueño que tenemos nosotros todos nosotros es el viajar para allá ah mira vos sí sí conocerlo todos ustedes visitar el palacio Ducó qué lindo eso bueno te cuento que también en algún momento me voy a tener por aquellos lados porque vamos a viajar también para allá es algo que le prometí a Libio así que también yo también te voy a reconocer todo el trabajo que estoy haciendo no creo que vaya a ser en octubre pero ya en algún momento va a ser en algún momento va a ser porque siempre hace unos años que me viene hablando Libio del trabajo que se viene haciendo allá del esfuerzo ya me había dicho creo que fue en el 2019 para ver y le dije sí, sí, sí si esto me complicó y bueno no pude ir creo que fue el último viaje que ellos fueron que fue en el 2019 y bueno nada esta expectativa es compartida que ustedes vinieron para acá y nosotros también para conocer y las instalaciones me decías lo que veíamos fue un poco la mitad ¿qué es lo que está construido? me decías de la cancha de fútbol ¿no? y la cancha de fútbol ¿está bien? y lo que es la sede social ¿qué es lo que tiene? no, aún no tenemos nada todavía adentro solamente la sede que la estamos terminando ahora lo que faltaría son las ventanas y la puerta nada más así que una vez que tener eso ya vemos que lo vamos metiendo adentro ¿cómo es el tema de las reuniones? el tema de las reuniones siempre tratamos de reunirnos obviamente no vamos todos porque siempre hay algo que les impide ahí llegarse pero más que nada por el tema de grupos de whatsapp tenemos o llamadas constantemente estamos en contacto y por ahí si hay algo que organizarnos nos juntamos y sí es más yo estoy ya cerquita de la cancha así que no me no tengo ningún problema y contanos un poco ¿cómo son esas reuniones? que algo yo ya tengo entendido ¿cómo son esas reuniones? ¿cómo cuando se reúnen? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se va armando? ¿qué es lo que pasa? ¿empezan a tocar la guitarra? ¿qué es lo que pasa? no, no por ahí puede ser que compartimos una gaseosa o una tortilla algo pero tratamos de no de no estar mucho tiempo digamos porque cuando nos juntamos en la tarde tenemos muy poco tiempo por el tema de los animales los cabritos y por la mañana es imposible y hoy en día en las siestas es mucho menos por el tema del calor así que mucho tiempo no tenemos cuando nos juntamos sí y antes y antes de la pandemia ¿cómo era la parte deportiva? ¿a qué hora jugaban? porque me imagino que un 50 grados de calor a la tarde en los seminarios ¿cuál son los horarios de entrenamiento o de jugar? la tarde desde las 6 7 de la tarde hasta hasta que nos puedan ver más por el tema de la oscuridad así que no en el tema del verano por la tarde se jugaba se jugaba lindo no había un horario como como la pregunta es ¿cómo era antes de la pandemia? así constantemente todos los días primero jugábamos nosotros las mujeres y después se juntaban los varones o si no jugamos ahí al lado o hacemos otra canchita jugamos las mujeres y los varones por otro lado pero sí todos los días todos los días eran eran muy lindos esos tiempos ¿y se hacía también el fútbol listo? sí 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 también sí sí seguro eso eso nunca se lo perdés por acá bueno bien y ahora cuando ustedes hablan de seguir creciendo hablamos siempre de crecimiento ¿piensan también en ampliar digamos algunas otras actividades ¿cuáles serían si fuera así? ahí estamos viendo un periodista segunda reacción y me parece que a ver ahí ahí está de vuelta sí 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 ¿cuáles serían otras actividades que estarían dentro del club o se está hablando de eso para los más chicos o para gente más grande? ¿cuál otra actividad que queremos incorporar? sí por el momento no tenemos otra actividad como te decía que pronto si Dios quiere si todo sale bien vamos a inaugurar las dos canchitas de volei y con el tema de fútbol tenemos pensado también incorporar a los chicos a los niños para ver si en ese caso tenemos que hablar con los papás a ver qué dices y qué deciden así que estamos por ver eso también y el tema de los más chiquitos ¿qué actividad están? ¿cómo se distraen? ¿qué es lo que tienen pensado? ¿qué es lo que hacían antes de la pandemia? jugaban también en el fútbol ellos también se juntan ellos a jugar fútbol sí, sí, sí todo fútbol todo fútbol aquí la pelota es lo primero que piden está bien escúchame a ver un poquito de ¿por qué huracán? ¿por qué huracán? ¿por qué huracán? porque me parece que es una algo muy potente nos llamó mucho la atención el sentido huracán así que aparte nuestro sueño era estar al lado de 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 un ¿cómo te puedo decir? de de un club digamos que tenga que esté en la primera categoría no sé ¿cómo lo llaman a eso? como si era usted huracán de Parque Patriz así que y bueno justo se nos vino esto como anillo al dedo como dice así que la verdad que una gran oportunidad que hemos tenido en el momento y lo hemos agarrado como por decirte así perfecto vos sabés que acá José María nos está preguntando o les está preguntando y quiere saber la municipalidad de Santiago del Estero si quieren realizar un evento para juntar fondos ¿no les puede proveer de un generador para tener luz? este yo creo que sí 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 es más este hace poco andaban digamos que no sé quién mandó dicen que es el gobernador este un kit un kit de luz nos ha dado este nos ha instalado los foquitos una pantalla dos linternas así que por ese lado también en ese sentido nos hemos favorecido así que es una gran ayuda que hemos tenido por esa parte o sea que hay algunas ayudas dentro de la municipalidad que también se está llegando por la municipalidad no sino del del gobierno provincial del gobierno provincial así es sí sí perfecto Hugo ahí no vamos a sacar un poquito del y escúchame cuando llegue a mi parte social qué es lo que te toca hacer a vos en la cocina en la parte del bingo qué es lo que estás haciendo en todos lados en todos lados ¿no? ahí se congeló la imagen a ver sí ahí vuelve la imagen vamos a ver ahí te escucho ahí te escucho sí en todos lados ya viste en todos lados en todos lados bueno bien 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 y escuchá digamos que fuiste parrillero o acompañé parrillero no sé contándote un poco ahí cómo es tu labor es tu labor y sí la mayoría es para ayudar al azador ah bien muy bien bueno buenísimo y ahora cuáles son las expectativas de lo que viene falta poquito ya ¿no? para entrenar para jugar sí falta poco para jugar para entrenar todo ya estamos ahí y esto de los calientes no les hace mal no sé yo digo 50 grados es un montón sí sí solamente podríamos jugar desde la tarde desde las 6 hasta las 7 hasta las 8 por ahí hasta que podamos listo bueno bien bien ahí bien ahí y con los más chiquitos también ayudan a entrenar ¿cómo hacen con ellos? y sí la mayoría por ahí los changos juegan con ellos entre veros así para que puedan mejorar aprender un poco y tal imagino y Ruth ¿sabés lo que te iba a preguntar? con respecto a yo citaría acá mi compañero Eduardo Carvino y diría ¿sabés lo que necesitan ustedes? la cancha de bocha a ver ahí se congeló la imagen me parece que los volvimos a perder claro es el tema de cuando movemos la señal se nos va cuando movemos voy a tratar de ver de no movernos mucho porque obviamente hablamos de un lugar que está alejado de lo que es Santiago del Estero el lugar es más o menos para decir una idea a 942 kilómetros de Buenos Aires y más llevado para lo que es la parte del monte así que ahí se me fue de nuevo esperemos que vuelvan a conectarse ahí no lo tenemos bueno a ver vamos a esperar un poquito más más o menos nos dimos cuenta de las necesidades de este club entendemos que no todos los clubes tienen el mismo formato o las mismas características obviamente hay que ponerse en el lugar ¿no? de estar tan alejados imaginar 50 ya ahora 30 40 grados de calor por ahí con no tener agua potable como tenemos la posibilidad que tenemos nosotros por ahí digamos a veces lo futbolístico o lo deportivo queda un poco al costado para justamente lograr esas reuniones y poder ayudarse entre ellos a ver vamos a ver si ahora no no estamos teniendo conexión voy a hacer una cosa voy a llamarlos un segundito por lo menos hemos tenido un poco la palabra de ellos que es lo que quería y vamos a ver si llegamos a cerrar la nota por la entrevista o el conocimiento de este club de forma telefónica porque vemos que no lo podemos hacer de esta manera a ver Ruth ¿cómo estás? bien ¿me escuchás? ¿te escucho? te escucho bien pero se cortó yo lo que voy a hacer es como para que no haya otra complicación es poner el teléfono para que podamos cerrarlo por suerte pudimos tenerte y tener a Hugo para poder verlos ¿no? y saber lo difícil que fue esto de la conexión por suerte tuvimos ahí unos minutos donde pudimos verlos y estuvimos conectados sí en realidad en lo de este se terminó la batería así que por su teléfono no se va a poder perfecto bueno pero seguimos así de esta manera ¿te parece? un poquito más por eso te decía recién por suerte pudimos tener verlos a ustedes ¿no? que era lo que más me interesaba sí se cortó ahí bueno Ruth justamente le contaba lo difícil que era y que a veces la parte deportiva tiene que quedar un poquito al costado para poder solidarizarse y acompañar en la labor diaria ¿no? esto de las dificultades por las temperaturas por la falta de agua ¿no? es como que es más social que deportivo a veces ¿no? el club sí la verdad que sí siempre se ha molado nuestro deporte para ver las necesidades de los otros digamos es más social justamente como lo dice es más social que el deportivo así que siempre estamos en la mirada en la mirada puesta de los demás tal cual sí 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 decinos bueno y ver la necesidad del otro vemos nosotros si se puede ayudar le damos una mano hay muchas veces que digamos no se puede hacer todo pero siempre vemos una extendemos una sequema ¿no? a mí vos sabés que me llama muchísimo la atención de tu tu corta edad ¿no? porque sos una niña 26 años bueno yo tengo 47 sos una niña que está llevando adelante un club y que entiende esta necesidad digamos como algo básico digamos de mantenerlo y luchar porque aparte los comentarios que me han llegado es tu preocupación porque el club siga creciendo sí 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 la verdad bueno en ese entonces hubo más niña como dices este no 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 la pregunta se te cortó claro tu necesidad tu necesidad digamos de llevar adelante un club recordamos que hace 4 años que está el club y Ruth tenía 22 años 22-23 años y ahora estamos en 26 años y sigue con la misma necesidad de que este club siga adelante para poder lograr este ayudar ¿no? solidarizarse con el otro con el próximo así es así es la verdad que sí este es más antes de que antes de que estuviera en el club antes de que empezara antes de esa edad de los 22 yo ya había estado ayudando a aquellas personas que que se necesita algo este porque la verdad es tener la oportunidad de vivir unos años en la ciudad capital de Santiago y tener la oportunidad de conocer una una persona digamos que tienen este que tienen digamos la posibilidad de dar la mano a otra persona o ayudar digamos entonces he conocido gente así y bueno eso es lo que me llamó la atención de aprovecharlos digamos de sacarlos todo lo que se pueda para ayudar a otra persona visto porque aquí en Sarabina en mi pavo hay mucha ayuda en ese entonces había mucha más necesidad y yo estaba allá en la ciudad capital y conocí gente así que pueden ayudar a otra eso me ha llamado mucho la atención así que he empezado desde aquí hasta que me encontré con los chicos que ahora estamos con el grupo huracán tal cual ahí Julio Pesora dice la provincia de uno de los grandes del globo tal cual porque tiene cuatro cuatro huracanes esa provincia una de las más importantes en lo que es clubes de huracán Fernando Lago si se escucha abajo porque recién estábamos en conexión con Ruth y con Hugo pero lamentablemente se cortó y por eso se escucha un poquito bajo pedimos disculpas pero bueno es así cuando se corta pasan estas cosas y bueno justamente nos decía Ruth justamente con todo esto que viene pasando y contanos cómo es tu vida diaria con respecto a tu trabajo y cuál es a qué te dedicás cómo vas allá del club ¿no? cómo es tu vida diaria y cuestión laboral qué es lo que haces mira la verdad que un trabajo fijo no tengo un salto fijo no tengo pero sí trabajo independientemente y gracias a Dios que siempre siempre hay algo por hacer así que en cualquier momento soy masajista o auxilio en cirugía estoy trabajando en mi consultorio tengo mi consultorio digamos él tiene consultorio que aún no lo he terminado pero hoy lo vamos tratando de equiparlo impresionante masajista quinesiología trabajo digamos 26 años 26 años y buscando proyectarse con un oficio muy bien Ruth la verdad felicitaciones sí, sí bueno ahí estoy por un lado y bueno yo tengo que viajar todo prácticamente toda la semana a Vichos a Davina por ese trabajo y también voy a otros lugares donde queda muchísimo manejo tengo que cruzar el río porque nosotros estamos en medio de los dos ríos tanto el Salado y el Dulce y debo cruzar el río más ancho que es el Salado para llegarme a las otras personas que están en el otro lado que son más necesitados de nosotros necesitan de masajes porque hay mucha gente que sufre de los ríos más ancho y de los ríos más ancho y muchísimas cosas entonces incluso por ese lado para dar una mano que bárbaro y con respecto a la gente del lugar cuál es la labor que cumplen ahí porque deben ser trabajos pesados difíciles también ¿no? en una cosecha puede ser en una cosecha es lo que después durante todo el año tienen que sobrevivir con eso porque bueno por ahí digamos hay falta de trabajo se pone difícil pero bueno ¿qué tipo de cosecha hay de ruta ahí? ¿cuál es la que le van a dar? como ser maíz maíz alfa cosas verdes así verduras como se sabe cosas así cosas pequeñas y los delitos digamos lo que se necesite los perfecto ahí José María Sánchez nos recuerda que de Santiago del Estero tuvimos uno de los mejores centrales en el huracán que es justamente la Chucha Galván así que un abrazo grande y bueno ahí recordamos que bueno como decíamos recién por ahí un mediocampista podemos sacar también a Hugo ahí Hugo Bravo que está jugando el huracán ¿sabés lo que nos faltó ver? porque me parece que yo te vi vos tenías una camiseta de huracán ¿podés ser? sí sí tengo una camiseta de huracán y después tengo otra muy colosa que también es de huracán que es justamente de los mandolivios ah esa es la mandolivio o ustedes ya tienen armado algún diseño o alguna idea digamos con lo que es Salabina nosotros si no me equivoco nosotros fuimos con los que hemos elegido el hoguito y bueno ya se mandó así la camiseta desde allá desde ahí mirá vos o sea que ya hay un diseño armado propio tenemos la camiseta tanto para los jugadores masculinos y femeninos mirá vos creaste porque yo te había visto que me parecía que tenía el cuello distinto porque dije no es la negra de huracán justamente pero te iba lo estaba esperando para sacarlo ¿no? pero ¿esa es la de ustedes o es la de la de acá de huracán de Parque Patricio? es la de huracán Parque Patricio ¿y la de ustedes el diseño ¿cómo sería el logo? la copa de huracán y un lobito redondo ¿y un lobito redondo? y con el nombre nuestro huracán en salabina ah perfecto ¿y el color? el rojo rojo con detalles blancos ah bien 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 quemera sería bien quemera después lo que hay que hacer también Ruth es ponerle el lobito de los huracanes del mundo obviamente eso es algo que no va a poder faltar sí ojalá no lo podamos hacer pronto ¿y se reclama el tema de la chacarera es verdad eso? ¿cómo? ¿se reclama ahí en Cerrillo el tema de que ahí nació la chacarera? sí aquí es donde nació la chacarera donde nació la chacarera tal cual sí 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 aquí justamente del departamento de Sababina mirá vos mirá que importante ese lugar ¿no? muy muy importante sí tiene mucha historia Sababina es más nosotros vivimos al lado en nuestra casa hay un certerio de indios sí así que hay mucha historia aquí indios contanos un poquito qué qué tipo de indios que a ver no me sale la palabra los nombres de ¿cuál es? a ver ahí se cortó me parece no ¿me escuchás? ahora sí ahora te escucho sí sí vendía como un cementerio o algo así la verdad es que no hemos tratado de averiguar más pero aparente será así ah perfecto pero ¿cuáles son los indios autóctonos del lugar? ¿cómo mire? ¿cuáles son los indios del lugar? el nombre no la verdad que no desconozco esa parte no sabré decir directamente ah pensé pensé que eran no sé si los tobas o algún no sé no es la verdad que desconozco esa parte de esta parte perfecto perfecto bueno sabías ¿no? de que Libio estaba por viajar para aquellos lados eso me imagino que ya lo tenían presente y ¿cómo cómo se espera esto cuando cuando viene gente de Buenos Aires? uh este la verdad que estamos muy ansiosos y muy felices a la vez porque cada vez que viene nuestras caritas se transforman digamos porque como decían anteriormente Monza viene con las manos vacías y bueno siempre quedamos muy contentos porque recibimos algo y los niños los chicos se van muy contentos a su casa porque también llegan a sus casas con manos prácticamente equipadas porque recibimos a alguien digamos algo de una persona digamos que está constantemente pendiente de nosotros así que la verdad que estamos muy ansiosos de su llegado Fernando Lago dice que hagan empanadas no estamos ansiosos contentos porque él va a traer cosas sino porque es una gran persona en todo sentido ha ayudado desde el principio como se dice no únicamente en cosas sino con sus palabras con sus con sus anhelos los anhelos que tiene esa fuerza que nos transmite es muchísimo para nosotros tal cual quien puede dudar aquel que conoce aquel o aquella que conoce a Lidio Barreno sabe la gran persona que es y ahí Fernando Lago dice que hagan empanadas para cuando vayan seguro 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 a mí te digo ¿cuándo te dice empanadas? ¿eh? ¿empanadas? sí, sí, sí que hagan empanadas dicen así que bien, perfecto va a ver empanadas perfecto así ¿está tan, eh Fernando? ahí las empanaditas están aseguradas vos sabés que Ruth cuando yo hablo con con Lidio ¿no? es como que me hace viajar o sea me agarró esa necesidad y esas ganas de ir para allá porque es como que te habla y le sale un amor cuando habla con amor te habla de Santiago del Estero y él ya te empieza empieza a viajar y te lleva es como que vos vas imaginándote todo el lugar y te va contando como que conoce a cada uno de los chicos y te va contando digamos los chicos cuando vas allá te abrazan y vos decís guau es como como transmite ¿no? y como ustedes también le hacen sentir ese ese afecto así es así es sí sí este bueno como te decía no hay que nosotros nos ponemos contentos al saber que va a ser algo sino con su presente es muchísimo para nosotros es como saber que están acompañados ¿no? es como saber que hay gente que de otro lado que que no nos hace sentir solos que saben que que bueno más allá de la ayuda que pueda llevar la palabra digamos el acompañamiento ¿no? está todo ahí sí sí seguro 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 aquí nosotros agradecemos mucho a él y a las personas que nos ayudan digamos porque hay muchísima gente que solamente nos dan una mano y sí sí la verdad que es muchísimo lo que le hace con nosotros me imagino que cuando vos le comentás esto también alivio de como decías recién de que quieren conocer o que quieren venir eso también lo debe motivar a él lo debe motivar para decir espero algún día poder también realizar este sueño que ustedes tienen ¿no? sí seguramente sí sí él lo sabe así que seguramente en cualquier momento nos va a dar esa sorpresa ¿qué te imagina Ruth? ¿qué te imaginas cómo es el palacio cuando lo ves así por tele ¿cómo lo imaginás? la imagina inmensa sí sí tocar ese paso ahí de tanta pisada a los jugadores me imagino la gran situación que debe ser ¿cómo vivís el presente de Huracán de Parque Patricios? ¿el presente en el sentido futbolístico? ¿ven los partidos allá? sí sí la verdad es que cuando tenemos la posibilidad de que la batería esté cargada tenemos la posibilidad de prenderla y ver algo sí sí ¿y cómo cómo ves futbolísticamente o como club cómo cómo lo estás viviendo esto este cambio que hay ahora a ver ¿me escuchas? ¿ahora sí? ahí te escucho sí sí digamos la verdad que mucho no sé mucho de digamos de Huracán de Parque Patricios porque la verdad que muchas veces nos coincidimos con el horario de que él juega y muy poco vemos las noticias y la verdad poco estoy informada en ese sentido hay mucho para hacer igual allá ¿no? como para a veces informarse hay que ayudar en otros pueblos hay que cruzar varios kilómetros para llegar y bueno también hay muchas cosas ¿no? que están haciendo por todo lo que nos venías contando sí seguramente he sido muchísimas cosas por hacer como te decía no necesariamente no deportivo más que nada en los sociales tal cual ¿y a qué hora empieza el día tuyo en ese lugar? ¿cómo? ¿a qué hora empieza tu día? en la actividad ¿a qué hora empieza? a las dos y media ocho y media a veces a las nueve o a veces a las diez pero más de eso ¿no? más de eso no y después de ahí hasta las dos de la tarde por lo menos ¿no? porque ya después fue mucho calor sí prácticamente sí hasta las dos de la tarde hasta que se termine de levantar la mente sí toda la tarde nos descansamos unas dos horitas y nuevamente nos volvemos a levantar hasta las diez o once de la noche y me contabas así por ejemplo de bueno los problemas diarios que puede ser el agua el calor pero también debe haber otro tipo de problemas ¿no? que puede ser el tema de animales bueno contabas de los insectos pero ¿cuáles son los otros problemas que pueden tener un día ahí en Sarabino? la sequía la sequía es inmensa la falta de agua de lluvia la tierra es muchísima es muchísima porradera es más escalita también que abunda pero más que nada la naturaleza necesita agua no únicamente la luz plaza sino los animales porque aquí hay muchísima sequía hace mucho ¿no? que viene pasando todo esto estuvo muy complicado por ahí sí es impresionante la falta que se necesita la falta que hace de la lluvia los animales se mueren las gallinas ha estado ahora como virus que de verdad están muriendo muchos animales ahora qué importante ¿no? porque a pesar de todo se sigue eligiendo vivir en ese lugar es cómo qué tanto digamos qué tanto amor le tenés al lugar ¿no? a ver cómo expresarlo debe ser yo te escucho bien no, no, no lo que quería te explicar es de preguntarte es el amor que le tienen ahí a a ese lugar a Sarabina ¿no? digamos como para saber las necesidades que hay e igual querer seguir estando en el mismo lugar ¿se escuchó ahí? sí, sí no te escuché bien pero sí capté de lo que la pregunta qué bueno sí, Sarabina sí, aquí ha sido la verdad es que hemos elegido Sarabina porque este un lugar muy tranquilo en muchos sentidos por ejemplo ahora tenemos una gran libertad por el tema de la pandemia tenemos una gran libertad en el sentido este como un campo y y sí la verdad es que sí aquí aquí se han nacido se criaron mis abuelos mis abuelos este yo vengo por familia de 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 indios ¿sí no? de indios mi bisabuelo mi bisabuelo viene de familias de indios así que muchísima la vida pasó aquí por muchísimas generaciones qué bueno qué bueno qué bueno eso y contanos así ya nos contaste el sueño de venir acá a Parque Patricios pero contanos el sueño que tenés con respecto a el día de mañana con con el club ¿no? ahí Huracán Sarabina ¿cuál sería el sueño cuál sería el sueño tuyo con respecto a algo lindo que pueda hacer digamos ahí el club de los cerrillos de Sarabina ¿se escuchó ahí? no 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 se escucho no se escucho bien y se recortan mucho a ver a ver vamos a ver si llega de nuevo voy a hacerlo más lento para ver si ahí lo podés captar algo digamos un sueño a cumplir como club ¿ahí se escuchó? ¿cuál es el sueño de nuestro club? para sí ahí está ¿cuál es el sueño digamos a futuro ¿no? ¿ahí se escuchó? no no la verdad es que no no se está escuchando el video no sé si es mi teléfono o ahí no no ahí justamente lo habías captado ¿eh? ¿cuál es el sueño del club como club ahí en Salabina? no 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 lo escucho no 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 te preocupes por ahí digamos lo exprese mal bueno Ruth ¿querés decirnos algo más? así como para ir cerrando como para ir cerrando no simplemente agradecer agradecer la oportunidad que me hayas dado de que otras personas me escuchen me conozcan no mucho mucho poder si no tengo simplemente agradecimiento a vos y a todo el equipo de Huacán para que participen para que participen y para que me faltó algo más porque no podemos dejar afuera a quien nos conectó que fue Gabriel García Marsola contanos un poco de esta conexión con respecto a los huracanes del mundo bien con el señor Marsola tenía el contacto a través del video y él ha sido quien nos ha hecho ese contacto y pertenece al grupo de huracanes del mundo también agradecimiento a él por 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 tenerme en cuenta digamos para la entrevista y para muchas otras cosas agradecimiento a él y a todo el equipo tal cual y ojalá ojalá que este sueño se pueda cumplir de que ustedes puedan venir yo prometo y me comprometo a ir seguramente el año que viene espero poder lograrlo y poder tener ese tiempo para poder estar allá el tiempo que que se toma alivio para ir que a veces son de 15 a 20 días estar en el lugar bien y aquí estaremos esperando pero pero faltan muchos todavía me gustaría que vengas ahora nomás a mí también a mí también la verdad que también me gustaría mucho a veces como viste como todo se complica y bueno este pero bueno ya llegará ese momento bueno está Hugo ahí para despedirlo está Hugo vamos a hablar con él así también le damos la posibilidad de que de que se despida que nos diga qué le pareció Hugo cómo estás que estamos qué grande bueno gracias por prestarnos el celu la verdad que bueno la mandé al frente un poquito a Ruth perdón pero bueno para que nos pudimos conectar de tu celu muchísimas gracias Hugo a seguir practicando y a seguir entrenando buenísimo un abrazo grande me despido de Ruth y ya cerramos ahí entonces Ruth bien bien Miguel muchísimas gracias un abrazo fuerte para todos aquellos que están conectados muchísimas gracias a todos y a vos por esta oportunidad bueno estamos en contacto Ruth así que te mando un beso grande y a seguir dándole para adelante la verdad un orgullo que con 26 años sigas llevando el club adelante con todo lo que estás haciendo con tu trabajo social y también con tu profesión y ayudando al prójimo la verdad me enorgullece un montón muchísimas gracias a mí un abrazo grande chau chau Ruth gracias gente nos hemos conectado con la gente de Huracán de Santiago del Estero Huracán Salabina Huracán Dos Cerrillos de Salabina ha pasado nuestro Huracán número 56 muy agradecidos a la gente de Gabriel García Marzola gracias Eduardo Barbone Alejandra mi grupo de trabajo y a toda la gente que nos acompañó y que se sigue conectando de mi parte nos vamos recuerden mañana GD1 Huracánizando el Mundo de 19 a 20 horas también una gran idea de ahí de Eduardo Carbone con este programa que seguramente se vienen con cambios que ya lo estaba diciendo veremos mañana qué tipo de cambio o que a poquito seguramente nos va a ir llevando como lo hizo siempre con un amor muy grande a su profesión y cómo le dedica tiempo a todas las quemeras y los quemeros porque lamentablemente así sin celular y todo trata de buscar la forma digamos de estar conectados gente nos vemos mañana gracias por estar ahí ¡Gracias!